Hola, 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 hola. No sé si concretamente este es el primer vídeo que subiré al canal a modo de recuperar un poquito la actividad que tenía por YouTube o simplemente se va a convertir en otro vídeo más que grabe para no subir porque creedme hay así de vídeos que acaban no saliendo a la luz. Pero bueno, la cuestión es que no sé por qué razón de repente me han vuelto a surgir las ganas de grabar y como se presenta una tarde bastante interesante me dispongo pues a grabarla un poquito así que acompañadme que os enseño lo que tengo pensado para hoy. Por un lado voy a preparar la GoPro ya que una de las cosas que tengo pensadas para hacer esta tarde es darme una vuelta en bici. Y bueno, qué mejor manera de empezar que sacando la bolsa de la GoPro boca abajo con todos los trastos por el suelo. ¡Toma ya! Me voy a meter en una mochila lo que necesito para la bici y no. Os pongo en situación. Ayer a la tarde les estuve ayudando a mis primos a coger unas maderas de unos palés que se iban a tirar a las basuras con la furgoneta que la verdad es que fue una puta locura porque la llenamos casi hasta arriba de madera. La cuestión es que a la vuelta ya prácticamente llegando a casa nos encontramos con una estructura de una mesa pues sin la tabla de arriba y pues se nos ocurrió que podríamos aprovecharla para hacer una mesa. Bueno, la situación es que hemos venido a una ferretería con unos tornillos un poquito específicos de este palo a ver si las podéis ver que tienen una punta un tanto diferente para taladrar el metal. Creo que estos me van a seguir. Con tarjeta. Vale, bueno, lo que os decía ya tenemos los tornillos que son estos de aquí. Nos ha costado 5,50 céntimos lo cual es básicamente el precio de la mesa porque todo lo demás nos ha salido gratis. Así que ¡Let's go! Queda chulo, ¿eh? Ay, de puta madre. De locos. Igual un poco corto, ¿eh? Uy, 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 sí, ¿eh? Sí, tú piensas que es el de 4. A ver. Tiene batería. ¿De cuánto necesitamos? ¿De 5? Sí, ¿no? ¿De ancho cuánto es? Sí, sí, sí. Ah, claro. Tenemos que mirar la cabeza. Solo la cabeza. Incluso el de 8 igual. Incluso... Estás marcando la broca. La profundidad que tiene que tener. ¡Uy! Dale, dale un poco más. Igual parte. Yo lo tiro. ¡Uy! Ahí ya está. Ahí ya está, ¿no? Una mesa que nos ha costado los 5,50 que costaban los tornillos. Porque literalmente lo demás lo hemos sacado de la basura. Queda lijarla para no clavarse ninguna astilla, pero vamos. ¡A buena mesa! Ya te digo, casera. ¡A la mesa! ¡Ah! 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 Y bueno, así es como quedó la mesa. Para mí realmente ha quedado súper bien. Pintando las patas en color negro gana muchísimo, además que queda genial en el estudio de Dark Gold. Sobre este estudio os hablaré en un futuro porque me apetece enseñaros todo lo que estamos haciendo para llevar este estudio adelante. Pero vamos, que aparte de la mesa estuvimos montando baldas y fuimos avanzando un poquito con la reforma para dejarlo todo perfecto, para poder abrir cara al público del estudio lo antes posible. La cuestión, y volviendo un poquito al tema de la mesa, es que conseguimos con muy poquito dinero una mesa que queda súper chula. Básicamente liando a un par de personas para que nos dejaran la lijadora, la pintura y tal. Y metiéndole también un poquito de esfuerzo por nuestra parte para que coja otra forma. En el estudio ya os digo que queda súper bien porque Dark Gold tiene las parades negras, entonces las patas pintadas de negro con las tablas de madera por encima combinan impresionantemente bien. Y la verdad es que estoy súper súper contento de haber aprovechado todo este material y haberle dado una segunda vida. Porque creo que aparte del beneficio que tiene económicamente hacer este tipo de apaños, disminuimos un montón la huella ambiental que generamos. Y bueno, pues eso para mí a día de hoy es súper súper importante. Así que esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Vendrán temas relacionados, ya os digo, al estudio de Dark Gold, vendrán temas relacionados a la sostenibilidad y vendrá contenido en general muy variado porque todavía estoy en una fase en la que quiero experimentar nuevas cosas, quiero ver qué es lo que a vosotros más os llama la atención, qué es lo que más os interesa y tal. Así que poco más que decir, darle apoyo al vídeo que la verdad es que motiva un montón porque sin motivación ya os digo que esto se hunde enseguida. Así que poco más. Nos vemos, cruzo los dedos, la semana que viene.